¿Cómo están amigos? Mi nombre es Giancarlo Hoy vamos a dibujar el nuevo personaje de Five Nights at Freddy's Vamos a dibujar a Naimar Chica Entonces vamos a comenzar Dibujando aquí la cabeza De esta forma Bueno, la verdad está un poco inventada Porque la imagen sale como hasta por acá Pero Prefiero que salga un poco más Más grande, ¿no? Por acá ya dibujamos esta parte un poco Destrozada Lo mismo por acá Y listo Ahora vamos a dibujar por acá el pico De esta forma Y acá Ahora vamos a Lo mismo a dibujar La parte de acá del pico Pero también lo mismo bastante dañada Listo Aquí haremos Este puntico que Pues es por donde respira la nariz Y ya Ahora vamos a dibujar acá el ojo Este ojo está Creo que averiado Está dañado, ¿no? Entonces Aquí dibujaremos el otro Y esta parte de adentro Y esta parte de adentro Este ojo sí está bueno Es más, prende como en rojo Y se debe hacer como más diabólico, ¿no? Bueno, ya por acá vamos a Dibujar esta parte de la boca Entonces vamos a hacer Entonces vamos a hacer Dos linecitas de abajo Para dibujar esta parte de acá Las vamos a unir De esta forma Y ya Acá vamos a Hacer como estos cauchos O bueno, esta parte que une la boca De la parte de arriba y de abajo, ¿no? Recordemos que es una animatronic Bueno Aquí vamos a Hacer aquí Varias como medios Medias lunas Que es donde van Sostenidos los dientes Entonces serían como las encías O algo así, ¿no? Vamos a dibujar los dientes Bastante filosos Y aquí vamos a sacar otro Y ya Ahora vamos a Hacer lo mismo Acá en la parte de abajo Lo vamos a dejar un poco más separado Bueno, por lo que veo, ¿no? Al igual también le dejo un poco más separado Para que me alcance Porque como ustedes saben El marcador pues es mucho más ancho Que a lápiz, ¿no? Entonces si su dibujo es a lápiz Yo les recomiendo que sí Dejen un poco más Más dientes, ¿no? Y por acá Por acá No le voy dejando como el espacio Pero por acá Otros dientes Este es un pollo Pero Tremendamente armado de dientes ¿Listo? Y por acá Vamos a hacer otros Que van Dentro de acá mismo, ¿no? Entonces como vemos Hay cuatro hileras de dientes Una arriba Y tres abajo Listo Ahora vamos a A dibujar Por acá Esta parte O sea, el hombro Y el brazo Entonces acá El brazo lo vamos a hacer Bastante destruido Por acá Listo Vamos a cerrar por acá Y ya Ahora vamos con el otro hombro Lo mismo Está bastante destrozado Y vamos acá a dibujar El brazo Este brazo está Un poco destruido Ahorita lo vamos a arreglar Bueno Ya por acá Vamos a dibujar El cupcake Que siempre anda Con chica Entonces haremos Así una línea Bastante Curva Por acá Y por acá Ya dibujaremos La cabeza Lo mismo Vamos a hacerla Bastante así Arrugada O destrozada Listo Acá vamos a dibujar Dos líneas Que nos van a servir Para hacer los ojos De esta forma Entonces haremos Estos dos círculos Y ya Por acá Vamos a hacer la boca Y lo mismo Vamos a hacer los dientes Bastante afilados La verdad Este ponqué No me lo comería nunca Y ya Por acá Vamos a dibujar Su vela Me va quedando Como bastante ancha Pero algo así Y el fuego Bueno ya tenemos El cupcake También Entonces vamos a empezar A agregar unos detalles Por acá Vamos Estoy viendo Como así Como un dañado Que tiene la cabeza Y que tiene Varios cables Entonces vamos a hacer Varios cables Que le salen Por este lado Algo así Listo Por acá También Vamos a pintar Esta parte de negro Y vamos a hacer Otros cables Saliendo Por acá lo mismo Otro cable Nomás acá veo uno Ahora vamos a Hacer acá una línea Que Que la verdad En el dibujo Se ve como Que está más negro Que bordea por acá El ojo Ahorita vamos a pintar Al igual este dibujo Pues pintarlo De color negro O sea pues Para darle un poco Más de personalidad Algo así Y ya Por acá Lo mismo Ahorita vamos a dividir Esto Para pintarlo Este pedazo Esta parte de negro Por acá pintaremos Esta parte Que es la unión Del brazo Y por acá Haremos varios Destrozos Que tiene Dañados Que tiene esta chica Listo Y por acá Como es el tubo Que lo conecta Acá la verdad No sé Que es lo que Lo que Lo que se ve Pero por acá Tiene así Una línea Pues lo que alcanzo A ver de la imagen Ya que la imagen Es como muy oscura O sea No sé por qué Porque serán tan oscuras De pronto para Para darle un poco Más de terror De suspenso A la hora de salir El videojuego Bueno entonces Ya por acá Vamos a utilizar El marcador Que es un poco más grueso Para pintar Lo que ya les había Prometido Que sería esta parte Del pico La cabeza Y el brazo Pinté por acá Un pedazo de la encía Bueno Tal vez lo haga Hermann mal Vamos a pintar Lo mismo Esta parte Bueno amigos Me gustaría Que se pasaran Por mi canal Revisarán Todos los personajes De Five Nights At Freddy's Que he dibujado O también Si de pronto Les gustan Los videojuegos También he dibujado Otros personajes De videojuegos Como Mario Bros O como los Minecraft Entonces me gustaría Que los revisaran Que se suscribieran También al canal Para yo saber Que tanto les han gustado Los dibujos Y también que me dejen Sus comentarios En la parte de abajo De que dibujos De pronto me hace falta Que de pronto Ustedes deseen Que yo dibuje Bueno por acá Ya se pierde Un poco La Como la línea Del pico Pero como les digo Este personaje Salió la imagen Bastante oscura Entonces vamos a intentar Como conservar Como la estética De la imagen Aunque pues No me voy a quejar Neymar Bonnie Y también se notaba Como un poco menos Si no lo has visto Pues me gustaría Que como ya les dije Que se pasaran Por mi par También me gustaría Que de pronto Me dejan Sus comentarios De De estos nuevos personajes ¿No? Ya que pues Para mi Es como una intriga Estos nuevos Personajes Que sacó Scott Y pues no conozco Muy bien De ellos Pero acá Vamos a pintar Este brazo Esta parte del brazo Y vamos a Dividir por acá Esta parte de la boca Y acá también lo mismo Vamos ahora a pintar acá Esta parte Que también se Tremendamente oscuro Listo La verdad está un poco largo Este trabajo ¿No? Pero pues el dibujo Ya terminó Hace rato ¿No? Y ahorita Estamos agregando Estos detalles Como te diste cuenta Pues tampoco Es tan difícil Hacerlo Entonces vamos a Pintar esta parte Y acá Ya después Pues ahorita En la portada Ustedes verán Pintado Como la parte Entre los dientes ¿No? Pero como el video Ya está muy largo Pues no alcanzamos Bueno amigos Me gustaría que Suscribieran Dale like Y nos veremos En un próximo video Y hasta luego ¡Gracias!